Mañana en la República Argentina tenemos mucha información y poco tiempo, por eso vamos a ir adelantando lo que tenemos preparado para este día jueves. El municipio de Río Avia, a través de la Dirección de Cultura, Educación y Turismo, desde hace algunas semanas lleva adelante el ciclo de música en vivo a través de streaming. ¿De qué se trata esto? Que se presentan artistas del departamento a través de esa plataforma y la gente los puede ver. En este tiempo en que no se pueden presentar con el público ahí, cuando ellos están en el escenario y son aplaudidos y aclamados, por eso tan lindo que es el público, se ha puesto en funcionamiento esta modalidad. Mañana será el momento en el que el dúo Los Guarpes, con Eli Moreira, Mingo Dupó, tengan la posibilidad de hacerle llegar su música a toda la gente que pueda seguirlos a través de streaming. Y la vamos a saludar, es un placer poder escucharla a Eli en el programa. Eli, Hugo Lombardi te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, Huguito, buenos días. Muy feliz estoy. ¿Estás contenta? Muy feliz porque voy a poder cantar, aunque sea sin estar con público presente, pero bueno, yo sé que nos van a acompañar desde su casa. ¿Cuánto hace Eli que no cantan con público presente? ¿Desde el festival? No, desde marzo más o menos. Ah, desde marzo. Desde el mes de marzo. Bueno, ¿y cómo se las han ingeniado? Porque la música es parte de la vida de ustedes. Ah, sí. Pero ¿sabés qué? A mí me vino bien este tiempo. En una parte para mí, para lo que hacemos nosotros. Porque como somos una familia de músicos, mi esposo, mis hijos, hemos estado nosotros acá en casa, en nuestros momentos, bueno, que ya hemos tenido muchos momentos libres. Entonces, hemos podido estar renovando el repertorio, ensayando, también haciendo un poco de descanso de la voz. Claro, que viene bien. Sí, sí, en ese sentido nos vino bien, ¿viste? No, por supuesto que no nos gusta esto, pero bueno, en este caso lo hemos hecho así nosotros. Bueno, ¿y el artista que vive del público y que también lo hace porque le permite un ingreso económico, ¿cómo se las han arreglado en esta época de pandemia? Bueno, se siente, viste, nosotros a pesar de que no vivimos de la música, pero es una ayuda también cuando tenemos nuestros toques, cuando hay que hacer presentaciones que por el caché de nosotros, bueno, ahí tenemos una platita extra. Eli, ¿y esta posibilidad de tocar a través de streaming, ya lo han hecho? ¿Es la primera vez? No, no lo hemos hecho nunca. Sé que va a ser un poco, viste, porque me lo imagino, porque uno acostumbra a estar con el público presente, pero bueno, estamos decididos a hacerlo y hacerlo de la mejor manera. Lo hemos estado preparando para hacerlo de la mejor manera y llegar a nuestro público como si ellos estuvieran presentes. Voy a sentir el calor de ellos. Sí. ¿Qué es lo que han preparado? Hemos preparado nuestro repertorio, hemos preparado un poquito de todo. Mira, hasta si me piden una tonada la voy a cantar con mi esposo. Ah, porque la gente puede interactuar a través de... Sí, hay veces que, viste, yo he estado viendo que mandan mensajes. Entonces, bueno, hemos preparado música folclore cuyano, por supuesto, con mi banda, con todos los músicos. Hemos preparado canciones y hemos preparado también, si nos piden una tonada, una tonada, le digo, lo haré al estilo cuyano, como es, sin los músicos, sin batería, sin nada de eso. Sí. Pero le pediré permiso a mi músico y lo haré. Eli, ¿y de dónde salen en vivo ustedes? Desde el Teatro Bianchi. Todos los artistas van al Teatro Bianchi. Sí, por supuesto que, viste, sale un artista y adiós, y entre nosotros estamos todos juntos. Por supuesto, respetando las medidas sanitarias, todo eso, está bien. Y técnicamente, ¿están bien preparados? ¿Cómo lo van a manejar eso? Mira, yo he visto como lo están haciendo, he venido siguiendo los programas, y me parece espectacular lo que están haciendo, y quiero felicitar a la directora de Cultura y a todo su equipo por esta posibilidad que nos dan. Al señor Intendente, también a todos, el equipo de municipalidad y lo que es de Cultura. Porque a nosotros nos viene muy bien esto que ellos nos hacen, nos están haciendo hacer ahora. Nos han llamado, nos han convocado para esto, bueno. Y es con los artistas locales. Así que yo les agradezco muchísimo. En nombre mío, y me atrevo a decir de todos los artistas locales, porque sería algo más feo si uno no le agradece a ellos, más en este tiempo. Eli, ¿y cuánto tiempo tienen ustedes, por ejemplo, para la presentación y cuántos temas pueden cantar? Y me dijeron algo de 25 minutos, más o menos. Yo creo que cinco, mirá, no hablando mucho, por supuesto, puedes hacer hasta cinco o seis temas. ¿Se extraña estar ahí con esa relación que mantienen con el público? Porque siempre es quien a ustedes los consagra, los hace sentir diferentes y es un mimo, ¿no? Cada vez que les piden otra o que reconocen el laburo que hacen. Sí, por supuesto. Yo creo que, mirá, esto lo hemos hecho nunca, ¿viste? Pero se tiene que extrañar. Se extraña, al no tener el público, que vos sabés que hay amigos que están ahí, cuando nosotros hemos estado en los festivales, en alguna presentación, amigos que te gritan desde el público, que te saludan desde el público. Entonces, bueno, eso es algo hermoso. Pero bueno, ahora yo sé que van a estar de las casas, los invito a que nos vean, porque es un aliciente muy lindo para nosotros esto que vamos a hacer. ¿Cuántos años llevan en la música con los barpes? Íbamos a cumplir ahora en octubre, si Dios quiere, 39 años, yo con mi esposo cantando. ¿Y sentís ese cosquilleo, ese nerviosismo que tenemos todos? A mí me pasa acá cuando vengo a hacer el programa, cuando me toca relatar un partido. ¿A ustedes les ocurre algo así todavía? Sí, por supuesto. Cada vez que estamos en el escenario, cada presentación es una adrenalina diferente. ¿Se siente todavía esa cosita? Sí, se siente. Mirá, nosotros, yo lo he sentido, lo siento en el festival este año, lo sentí en el festival de acá. Ya desde prepararte, ya que tenés que prepararte bien, que tenés, por supuesto, que para hacer esto tenés que ensayar bastante. Sí, para darle un aspecto bueno. Ya, mirá, nosotros cuidamos mucho el aspecto como, desde que subimos al escenario, cómo vamos a hacer el lado hasta cuándo tenemos que bajar. Claro, te tenés que preparar no solo en lo que vas a cantar, sino también... Claro, no solo en lo que va a cantar. El artista tiene que estar preparado de todas maneras. Lo estético, vos vas bien arreglada, bien... Sí, por supuesto. Bueno, Eli, queríamos hablar con vos porque nos ha parecido muy interesante esta idea de darle difusión a los artistas que no pueden actuar en los lugares que habitualmente uno los ve y que necesitan trabajar. Y me parece una iniciativa realmente estupenda por parte del municipio de llevar adelante todos los viernes con distintos grupos locales la posibilidad a través de streaming de que la gente los pueda escuchar y ver. Bueno, Huguito, yo te doy las gracias por esta nota que me has hecho hacer para poder invitar a todos los amigos que esta noche se prendan a partir de las 20.30 porque hay otro grupo... Mañana, mañana. Y mañana viernes. Hay otro grupo también. Está el grupo Los Embajadores y Pedrito Moreno también como solista. Son tres grupos por viernes que actúan. Tres grupos por viernes. Así que bueno, yo los invito a que nos acompañen. Esto va a ser muy lindo. Voy a tener la oportunidad siquiera de dedicarles desde ahí del Teatro Bianchi y dedicarles mis canciones con todo cariño y decirles que los extraño mucho a todo el público. Eli, te voy a pedir algo si se puede o no. No sé cómo estás de la voz porque yo sé que los cantantes tienen que calentar la voz. Bueno, lleva todo un proceso. ¿Pero te animás a despedirte de la nota con algo así a capela? ¿Algo que puedas cantarnos un poquito de alguna canción? Ay, qué puede ser. Bueno, a ver... Yo... No me pidas a mí... No me pidas a mí que te sugiera un tema porque no tengo idea. Te lo dejo a tu elección. ¿Qué puede ser? A ver si a capela nomás, ¿no? ¿Cierto? Así, así. ¿Cómo estamos? Bueno, a ver... Nadie me habla de ti sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Bueno, hasta ahí. Impresionante, Eli, la verdad. Gracias, qué generosa que has sido. Bueno, si algún día te voy a visitar al programa con mi esposo y vamos a cantar. Dale, los espero porque nos encantaría escucharlos en vivo, la verdad. Me endulzaste el oído. Gracias. Gracias, sos muy generosa y mañana no me pierdo el sol. Un abrazo grande para vos, para todo tu equipo y también para Susana que le mando un beso grande a Susana. Susi está confinada hace un mes y medio que está guardadita en su casa pero produce el programa. Sí, sí. Bueno, Huguito, espero que mañana me veas. Sí, mañana te... ¿Cómo que no? Y muchos éxitos. Que la pasen lindo y lo disfruten. Chao, Eli. Un beso. Un abrazo, Huguito. Un beso para Mingo también. Gracias, chao, chao. Gracias. Bueno, ahí estaba Eli Moreira. El dúo Los Guarpes mañana en este ciclo de música en vivo a través de streaming que realiza la Municipalidad de Río. A ver, qué bonito que cantó Eli. Así, improvisando, Eli. No siempre, viste... Y con un celular. Imagínate, el esposo yo me parece que aportó algo. Desde atrás se escuchaba Mingo, que es compañero de la vida y también del grupo en Los Guarpes. 39 años dijo que van a cumplir cantando. 39 años. Impresionante, Eli. Qué bonito lo que nos ha regalado. Verdaderamente me encantó. Claro, al Mingo no lo saludé. Quise hablar con la Eli. La próxima le damos un lugarcito también a Mingo. Siempre escucha antes de ver el sol. Eli nos manda mensajes. Qué lindo que es poder disfrutar de nuestros artistas. 9 de la mañana, 29 minutos.